Soy solo un plido desde que te fuiste, un pobre bohemio sin fe ni ambición, un mar de amarguras me dejó tu engaño, y busco la muerte sin miedo al dolor, con besos comprado, mi tigo, mi llanto, entre bacanales de la más vil depravación. Con el alma en los labios te suplico que vuelvas, que de nuevo sea mío tu mirar, tu calor, ponle fin a estas noches de angustioso quebranto, no prolongues mi pena con tu absurdo rencor, si dolor yo te he dado, ya dolor tú me diste, si por mí ayer lloraste, cuánto he llorado yo, he vagado sin rumbo desde el día que te fuiste, retorna vida mía, te lo pido por Dios. Con besos comprados, mi tigo, mi llanto, entre bacanales de la más vil depravación. ¡Vocionado! 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 Gracias por ver el video